Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias a todos por venir, vamos a tocar un ratico y luego va a seguir la música cheverísima de Cami La gente que está arriba y quiere pillarse el toque, es momento de bajar Así que nada, esto arranca Diga que sepa lo que va a pasar Diga que sepa toda la verdad Dense la mano si no está enterado Dense la mano si va descifrado Diga que sepa cuándo va a empezar Diga que sepa si va a terminar Dense la mano si no está asustado Dense la mano, no quiero parado Simular hasta crear Esperar hasta encontrar la vía Maniobrar para esquivar Observar para pillar la guía Simular hasta crear Esperar hasta encontrar la vía Maniobrar para esquivar Observar para pillar la guía Diga que sepa lo que va a pasar Diga que sepa lo que va a pasar Diga que sepa toda la verdad Dense la mano si ya está enterado Dense la mano si va descifrado Diga que sepa cuándo va a empezar Diga que sepa si va a terminar Dice la mano si no está asustado Dice la mano si no está asustado Dice la mano, no quiero parado Simular hasta crear Esperar hasta encontrar la vía Maniobrar para esquivar Observar para pillar la guía Simular hasta crear decir la mano, no mover hasta crear Simular hasta crear Esperar hasta encontrar la vía Maniobrar para esquivar Observar para pillar la guía Simular hasta crear esperar hasta encontrar la vía Maniobrar para esquivar Observar para pillar la guía Si googleas tan real Esperas tan contrar la vía Maniobrar para esquivar Observar para pillar la guía Simulares para crear Esperas tan contrar la vía Maniobrar para esquivar Observar para pillar la guía ¡Bien! 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 Toma un bien sobre poco Toma que esto es para dar Toma que no hay verso corto Si el cariño está detrás Toma un bien sobre poco Toma que esto es para dar Toma que es mi verso corto Si el cariño está detrás Toma un bien sobre todo Toma un bien sobre poco Toma que es mi verso corto Si el cariño está detrás Toma un bien sobre poco Tomaste arrullo tosco, tomaste canto jovial, toma que no hay gesto osco, si el cariño está detrás. Tomaste arrullo tosco, tomaste canto jovial, toma que no hay gesto osco, si el cariño está detrás. Todo doy, tanto más, toma que no hay gesto osco, si el cariño está detrás. Ia, 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 todo doy. Toma, toma que no hay gesto osco, si el cariño está detrás. Ia, ia Ia, ia Ia, ia Muchas gracias Nuevamente bienvenidos a todos Que chimba que estén acá Que chimba la música en vivo A pesar de las circunstancias Estas dos primeras canciones La primera en realidad Hace parte de un material que sacamos en cuarentena No le gustó la canción al gatito No le gustó el perrito Es una canción que hablaba de eso Precisamente de estar encerrado y no saber qué va a pasar Ese disco se llama Villalago Y lo pueden pillar pues donde quieran La próxima canción se llama Ancla Es una canción de mi banda Monte Es una canción que hicimos para cantar con Mila Mila la organizadora de este evento Hoy no la va a cantar con nosotros Pero pronto va a salir en el nuevo disco de Monte Así que estén muy pendientes Monte estrenó Single esta semana Ya estaremos tocando algo de esa música Entonces esto se llama Ancla Una especie de currulado Lento y misterioso ¡Suscríbete! 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 Y ahora están enteras Las vértebras, las piedras Por querer enojes los restos del tambor Siempre que es sincera La muesca en la madera Cuando lleva estos restos del tambor Santa carga Santa carga Ancla Mi alma muestra Algún boqueto mar Ancla la Baenica a la mitad Santa carga Ancla Mi alma muestra Algún boqueto mar Marca la Baenica a la mitad Y ahora están enteras Las vértebras, las piedras Por querer enojes los restos del tambor Siempre que es sincera La muesca en la madera Cuando lleva viejos restos del tambor Santa carga Santa carga Ancla Mi alma muestra Algún boqueto mar Marca la Alba Indica a la mitad Santa carga Ancla Mi alma muestra Algún boqueto mar Marca la Marca la Indica a la mitad Santa carga Santa carga Mi alma muestra Mi alma muestra Algún boqueto mar Marca la Alba Indica a la mitad Marca la mitad Marca la mitad Marca la mitad La muesca hacía parte De un proyecto que estamos creando Mi parceiro Edo Con Carlos Que ya los pudo acompañar Y con Edwin Y Andrés Que no están tampoco acá Mi banda se llama Monte y lo que estamos tratando de inventarnos es algo que hemos denominado música transatlántica es una exploración algo ingenua pero sincera y curiosa de las relaciones centenarias entre África, América, América del Sur, América del Norte una mezcla de sucus, una mezcla de cumbia, una mezcla de R&B, una mezcla de rock and roll esa es un poco la música transatlántica que hacemos, que hago yo y que hace Monte y esta canción que sigue se llama Panza, es el single que acabamos de lanzar con Monte